Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vengo a hablaros de Dreamcast, mi experiencia con la consola de SEGA, la última gran consola de SEGA, la blanquita, mi blanquita, mi blanquita de 1998 que tengo aquí, que tiene ya, pues, porrón de años. Consola que marcó un antes y un después, 20 años de alegrías y bueno, desgraciadamente es una consola que no acabó bien, desgraciadamente, y no porque fuese mala, sino una consola que se merecía triunfar, que todo lo mal que hizo SEGA en la época con la Mega CD 32X, Saturn, pues, aprendieron, aprendieron de lo malo e hicieron lo bueno, que fue esto, esta pequeña maravilla. Su tiempo, esta consola, pues, cuando salió al mercado, estaba en Nintendo 64, Saturn ya había casi desaparecido, estaba en Nintendo 64, la Playstation, y, bueno, apareció en el mercado y revolucionó todo, revolucionó todo, porque fue una consola pionera, muy adelantada a su tiempo. Tenéis que recordar que esto, estábamos en 1998, yo me acuerdo, en esa época, ir a una tienda de videojuegos, y pagabas, bueno, en la tienda de videojuegos donde iba yo, tenían varias máquinas, varios televisores ahí, varias máquinas, y trajeron una Dreamcast, justo de lanzamiento, en Japón, territorio de Japón, por eso el logo naranja, trajeron de lanzamiento esta consola, y me quedé impactado, me quedé impactado cuando vi ese Virtual Fighter 3 TV, cuando vi ese Godzilla, cuando vi ese Power Stone, cuando vi ese Sonic Adventure, me quedé impactado, fue increíble. Es una consola que, como os he dicho, cambió, cambió, cambió el panorama de los videojuegos, y gran parte de cómo estamos ahora, el tema del juego online, fue la pionera, que lo traía de serie, ¿vale? Porque el juego online ya venía de anteriores generaciones, incluso en Mega Drive, ya se podía jugar online, pero esta consola lo traía de serie, en los otros sistemas tenías que compártelo aparte, el aparatito y todo, incluso en la Playstation 2 tenías que compártelo de red. Esta consola, esta versión no es, tengo aquí otras, pero esta versión no es, esta parte de aquí de la consola, que veis, esta parte de aquí, esto era el modem, un modem de estos telefónicos, que se conectaba a la línea telefónica, y con una conexión de mierda que teníamos en esos tiempos, pero iba bastante bien, la verdad, pues hacía la llamada y te conectabas a internet, y bueno, podías navegar por internet, por el portal de Dream Arena o SegaNet, podías jugar online a juegos como Phantasy Star Online, Quake 3, era una auténtica pasada, la consola súper adelantada a su tiempo, gráficamente, esta consola, tengo aquí títulos y tiene uno, o sea, tiene muchos exponentes gráficos que habían en esa época, luego he salido a Playstation 2, pero no impresionó tanto, tanto gráficamente, porque no tenía apenas diferencia con esta, sí que algunos juegos se veían mejor en Playstation 2, pero pasaba un poco como la Play 1 y la Nintendo 64, en temas de hardware, habían cosillas que eran mejores en la Sega Dreamcast, y habían cosillas en hardware que eran mejor en Playstation 2, ya muchos preguntaban, sobre todo los más jóvenes, ¿y por qué si Sega lo hizo tan bien? ¿por qué Dreamcast murió y con Sega murió Dreamcast? Bueno, murió, la Sega de ahora no es ni una sombra, no es ni una sombra de la Sega que fue, ¿vale? O sea, era una compañía topetocha en esos tiempos, y vamos, iban muy sobrados, igual que Nintendo, y bueno, Sega, cuando sacó Dreamcast, pues lo hizo bastante bien, lo que pasa es que estábamos en una época, una época que aparecían los primeros DVDs, ¿vale? Uno de los grandes factores que yo creo que Dreamcast no triunfó por el tema del DVD, porque en esa época, cuando tú ibas a una tienda para comprarte un reproductor de DVD, un reproductor de DVD en esos tiempos valía unos 600, 700 euros, incluso más, ¿vale? Una auténtica barbaridad. Entonces, bueno, cuando salió a la venta Playstation 2, era una consola que tenía incorporada a un lector de DVD, ¿vale? Que permitía reproducir películas aparte de los juegos que venían en DVD. Dreamcast traía el formato, el, bueno, el disco, los CD-ROMs de 1 giga, ¿vale? GD-Disc, se llaman, ¿vale? Que eran GD-ROMs que en vez de 650, 700 megabytes, pues eran de 1 giga de capacidad, y claro, no tenía tampoco, o sea, no tenía para ver películas. Y era uno de los factores que yo creo que Playstation 2 se, o sea, triunfó, triunfó como la Coca-Cola, por decirlo así, porque salió a un precio de unos 500 y pico euros. Y claro, sí que era cara, era cara, pero tenías una consola de última generación, lo más nuevo que había, y tenías un reproductor de DVD que valía en una pasta. Tenías un 2x1, ¿vale? 2x1, podías visualizar películas desde la misma consola y podías jugar a videojuegos de última generación. Yo siempre me he preguntado qué hubiese pasado si hubiesen sacado la Dreamcast con lector de DVD, aunque hubiese sido más cara, pero poder ver películas en DVD. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? Me hubiese sabido, me hubiese gustado verlo, qué hubiese pasado. Y bueno, me gustaría hablaros de los juegos. Básicamente, tener este cacharrito en casa, en esa época y ahora, antes la gente pues tenía también mucho Playstation, Playstation, Playstation. Luego años más tarde, ya... ¡Oh, la Dreamcast, qué buena era! La Dreamcast, era una gran consola, la Dreamcast. Ojalá yo tuviese una Dreamcast. La Dreamcast que yo lo he llegado a leer muchas veces. Y ahora es muy querida, ahora es muy querida, porque cuando te comprabas esto, o sea, esta consola era como tener una recreativa en casa. Yo no sé si os acordáis, los más viejunos, y vais a un salón recreativo y veáis joyas como un crazy taxi, pues ese juego que veías en recreativa, calcado, ¿vale? Estaba en Dreamcast, o sea, no tenía ni downgrade gráfico, ni nada. Era lo mismo, o sea, en una Dreamcast. Prácticamente lo que veían las recreativas eran las placas Naomi, ¿vale? Las placas Naomi de recreativa eran Dreamcast camufladas. Y tú, pues, ibas a la tienda, te comprabas una Dreamcast y tenías una recreativa en casa. Una auténtica recreativa. Habían juegos exclusivos, claro, no había todo de recreativa. Habían juegos exclusivos, juegazos muy buenos, ¿vale? Hasta el día de hoy, bueno, hasta el día de hoy, bueno, a día de hoy, hace un par de años, siguen saliendo jueguecitos nuevos de vez en cuando. Cosías como esto, con Breakers. La conversión de un juego de Neo Geo. Pero bueno, como os digo, la consola tenía juegos exclusivos en esa época. En esa época y auténticos juegazos, que no era todo recreativa. No era todo recreativa. Tenía Skies of Arcadia, valorado como uno de los mejores RPGs que existen, ¿vale? La versión de Dreamcast este juego. Y luego tenía obras maestras, como el Sonic Adventure. Un Sonic Adventure super querido, el primero sobre todo. Este juego fue de lanzamiento. Fue la resurrección de Sonic Team también. La resurrección de Sonic Team. Porque cuando salió este juego, básicamente, Sonic Team, en la época Saturn, se habían dormido los laureles. O sea, era una época negra para el erizo azul. Básicamente salió el Sonic R, que era un buen juego de carreras. Pero no era un juego de Sonic de plataformeo. Luego tuvo una conversión del Sonic 3D. Bueno, el Sonic 3D, pues, tampoco es para tirar cohetes. Bastante mareante para mí. Y luego también tuvo Sonic Jam, que básicamente era como un recopilatorio de los cuatro primeros juegos del Sonic de Mega Drive. Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 y Sonic & Knuckles. Y aparte tenías una interfaz donde podías correr con Sonic en plan ahí 3D, como si fuese un Mario 64. Muy pequeña, muy pequeña, porque apenas podía hacer nada. Y después de Saturn sacar, pues, estos tres juegos de Sonic, pues, básicamente no salió nada. Se especulaba en Sonic Extreme. Ahí que tenía que salir, bueno, se especulaba. Se decía que había un supuesto juego de Sonic Extreme en desarrollo. Que hay algunos vídeos por internet. Que luego se acabó cancelando. Y hasta que, bueno, llegó la Dreamcast y SEGA, bueno, SEGA, Sonic Team, tenía el proyecto ahí con Yuji Nakan en la cabeza. Haciendo, pues, uno de los mejores Sonics de la historia que podías jugar en vuestra SEGA Dreamcast. ¿Qué más deciros? Shenmue. Shenmue. Shenmue nació en Dreamcast. ¿Vale? Un proyecto que se estaba gestando en Saturn, pero que acababa saliendo en Dreamcast. Uno de los mejores juegos de la historia. Sí, acababa tendremos la tercera parte en noviembre. Shenmue 1 y Shenmue 2. Son dos juegazos que los podéis disfrutar en Dreamcast. Los tengo aquí. Son auténtico oro. Auténtico oro. Y luego habían, pues, jueguecillos de todo el tipo. Había, bueno, cosillas estas como Confidencial Mission. Que era también un estilo, bueno, era el mismo juego que recreativa. Sí. Juegos de pistola de luz. Habían varios. House of the Dead. Virtual Cup. Podemos encontrar un SEGA Rally. 2 espléndido. Teníamos los Marvel vs. Capcom. Porque Capcom en Dreamcast apostó. Apostó muchísimo por Dreamcast. O sea, yo creo que la compañía que más se volcó en Dreamcast fue Capcom en esa época. Sacó con, o sea, sacó con versiones de Street Fighter 3, Street Fighter Alpha 3. Versiones mejoradas, con más personajes, con más personajes, o sea, calcados de recreativa. Vamos, apostó también con un Rival Skulls 2, bueno, llamado aquí en Europa Project Justice. Capcom yo creo que fue la compañía que no era de SEGA que apostó más por Dreamcast. O sea, básicamente, Street Fighter 3 doble impact, el Plasma's War, Tech Romance, una cantidad de juegos sacó Capcom brutal, brutal para la consola. Supieron valorar bien, supieron valorar bien que esto era un maquinón, un maquinón. Y a un precio bastante accesible, ¿eh? Para la época. O sea, cuando salió, no era cara. O sea, y luego, cuando ya estaba ya en los últimos coletazos, me acuerdo que estaba rebajada, rebajadísima. Y incluso con packs de juegos estaba la consola que casi la estaban regalando. Y bueno, acabó muriendo. Uno de los principales problemas, como os he dicho, fue el tema del DVD. ¿Vale? Uno de los principales problemas fue el tema del DVD. La gente estaba en esa época mucho con el DVD, los videoclubs estaban en su época transición entre el VHS y el DVD. La gente alquila las películas en el videoclub, los DVDs. Y otra de las cosas que mataron a SEGA Dreamcast, pues fue la piratería. Porque es una consola que se pirateaba casi... Es que la protección que tenía era nada. O sea, básicamente la protección que era cero. Era como grabar un CD, ponerlo y ala, a correr. Básicamente era esto en esa época. Y bueno, ¿qué cosas más puedo decir de la consola? Una consola que le tengo un especial cariño. Una consola especial. Una consola amada y odiada. Ahora más amada, antes era más odiada. Y bueno, si podéis haceros con una Dreamcast, no os vais a arrepentir. Si os gustan los retros, o sea, haceros con una SEGA Dreamcast con solaza. Y tenéis un catálogo de juegos brutal. Brutal. Porque dentro de los pocos años que tuvo de vida, todo lo que salió, ¿vale? Era... Es que era buenísima la cantidad de juegos. Pocos juegos se podían decir, no, es que este era un ñordo. Alguno tenía que era un ñordo. Pero la mayoría de juegos era una auténtica pasada, gente. Le tengo mucho cariño. Y os recomiendo, si os gusta, os reto, como os he dicho, una Dreamcast. Es que... Es que... Es que consolaza. Gente, ¿qué más deciros? Si queréis más vídeos tipo este, darle un fuerte like. Compartirlo. Compartirlo que ayuda muchísimo. Comentar ahí en la caja los comentarios. Si os gustaría que trajese más vídeos de este estilo. Si queréis que haga algún vídeo, enseñaros ahí mi colección de juegos de Dreamcast. Os invito a que lo comentéis en los vídeos. También si tenéis alguna sugerencia o algo que queráis comentar. Y poquita cosa más. Me despido con la blanquita, gente. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Chao. 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 Chao.